Excelentísimo señor alcalde de esta ciudad, don Miguel Rodríguez Rodríguez, delegado de Cultura don Andrés Camarena, delegada de Turismo Nieves Huerta y delegado de Urbanismo don Salvador Valle. Doña Carmelita Temblador, presidenta de la Asociación de Belenistas a la Adoración, compañeros belenistas y amigos todos, buenos días. Este año comenzamos este acto rememorando que se cumplen 800 años del primer Belén de que se tiene noticia en la historia. San Francisco de Asís, patrón de los belenistas y que hoy en esta mañana nos acompaña en este escenario, montó en la cueva de Grecia, en Italia, el día de Navidad de 1223, el primer Belén del que se tiene constancia. Este año el Congreso Internacional Belenista, en conmemoración a esta efeméride, tuvo como lema Francisco 1223-2023. La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha incoado este año el procedimiento para inscribir en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz como bien de interés cultural el belenismo en Andalucía, aceptándolo como un bien patrimonial intangible en constante evolución y con fuerte arraigo en la comunidad andaluza. Este hecho tuvo como antecedente el año 2022 en el que se declara el belenismo como manifiesto representativo del patrimonio cultural inmaterial de España. Toda esta legislatura necesaria en estos tiempos no nos hizo falta a este grupo de belenistas arcenses que esta mañana aquí nos reunimos, ni a este público que hoy nos acompaña para sentir la fuerza que tiene un pesebre, un nacimiento, un villancico y una zambomba. Seguimos con el acto con el programa de Navidad de este año. Esta Navidad os queremos invitar a todos nuestros actos. El primero que hacemos es el de hoy, el de la presentación del cartel de Navidad. El segundo, la inauguración de la exposición, que será el 5 de diciembre, martes, a las 18 horas en el Palacio del Mayorazo. Después tenemos el pregón de Navidad, que es el 15 de diciembre, viernes, a las 20 horas en la Iglesia de San Pedro, cuyo pregonero es Salvador Pérez Salas y está presentado por José María Ramírez Rubio, en la cual actuará la coral bolifónica femenina In Nómine Domine. También hay algo que decir que un grupo de belenistas arcenses están trabajando en la realización de un belén para la Iglesia de San Francisco. Continuamos con nuestro y ahora viene el premio de fotografía. A los belenistas nos encanta y entusiasma la Navidad, y no solo por el hecho de montar y realizar nuestros belenes, que con mimos realizamos durante todo el año, sino también porque se trata de la época adecuada en la que podemos plasmar otras clases de manifestaciones culturales que complementan el trabajo diario desarrollado en nuestra asociación, como es nuestro concurso de fotografía Vícto Marín. Este año el premio ha recaído en el fotógrafo arcense don Miguel González Blasque, premio dotado con 200 euros que ilustra nuestro cartel número 30, que nos anuncia la Navidad a todos los arcenses. Las bases de este concurso han sido publicadas en el periódico local Alco Información, Radio Arco y la Televisión Local. Desde aquí quiero animar a la participación de este concurso y las bases se publicarán después del verano. Se ruega suba al escenario al señor alcalde y don Miguel González Blasque para proceder a destapar el cartel anunciador de la Navidad Arcense 2023. Se ruega la presencia del tesorero de la asociación para hacer entrega del premio y lectura de un pergamino. Gracias. Como siempre, a todos nuestros colaboradores se lo agradecemos, además del premio que consiguen, pues con un pergamino para que ellos tengan recuerdo de este galardón. La Asociación de Belenistas de la Adoración agradece a don Miguel González Blasque su participación en el 30 Certamen de Fotografía Víctor Marín, Nacimientos de Arcos y le felicito por haber conseguido en el mismo el primer premio. Enhorabuena. Llegamos en este momento al acto principal por el que nos hemos reunido esta mañana. Pero sin duda este año vamos a conseguir que inunde este teatro cientos de expresiones y vocablos nuevos para explicar el significado de esta imagen de esta Navidad. Se llama don Manuel Moreno Tellez. Nació en Arcos de la Frontera en el año 2005 junto a su hermana María. Realiza estudios de secundaria y bachillerato en ciencias tecnológicas en las halles de Arcos de la Frontera. Logra entrar en su carrera soñada ingeniería mecánica carrera que cursa actualmente gran amante de la Semana Santa siente gran vocación por escribir y expresar con palabra lo que el alma le dice amigo de sus amigos es un joven ilusionado en emprender y en saltar a un futuro lleno de vocación por la ciencia. Ha realizado el trigésimo pregón del estudiante de Arcos de la Frontera. Con solo 18 años de edad tiene una gran historia llena de preciosas experiencias a sus espaldas y una historia con la cual continuar por una gran cantidad de años. Ruego un gran aplauso para acoger con calor navideño a don Manuel Moreno Tellez. Desde una estrella que irradia en el cielo nocturno de Belén para dar luz al pesebre pasando por un gentío que fiel a las palabras de Isaías aguarda entre gran alegría y asombro la llegada al mundo del Rey de Reyes hasta los tres Reyes Magos que vienen a rendirle homenaje al hijo de la Virgen y San José. Excelentísimo señor alcalde de esta ciudad don Miguel Rodríguez Rodríguez Señor delegado de Cultura don Andrés Camarena delegado de Turismo doña Ineve Huerta delegado de Turismo Salvador Valle doña Carmen Temblador Romero presidenta de la Asociación de Belenistas La Adoración compañeros, belenistas y amigos todos buenos días para dar comienzo al acto de presentación del cartel y siguiendo con aquel dicho que dice que es de buen nacido el ser agradecido me gustaría dedicar unas palabras para propiamente agradecer el porqué hoy nos encontramos todos aquí. En primer lugar muchísimas gracias a la Asociación La Adoración fundadora del acto por la cálida bienvenida con la que me han acogido y por hacer todo lo posible para que esta tradición se lleve a cabo anualmente. Gracias a las personas que han hecho posible que hoy me encuentre aquí entre ellas don David Vaca por haberme escogido de forma privilegiada para ejercer hoy como presentador del cartel de la Navidad. Gracias a todos vosotros familia amigos y arcenses por haber asistido a esta bonita predicación de nuestra Navidad. Esta misma madrugada una estrella la más brillante jamás vista surcará el cielo casi acariciando el campanero de Santa María con el propósito de llegar hasta Belén pues estamos más cerca del nacimiento de Jesús de lo que somos capaces de apreciar. Puedo decir perfectamente y a boca llena que hoy comienza una de las épocas más ansiadas y esperadas una de las más bonitas del año llena de amor de esperanza y de fervor. Época en la que no sólo florece la conocida flor de Pascua sino época en la que florece también la ilusión y el gozo de todo un pueblo. Pero sobre todo época en la que la familia está más unida que nunca. Familia y unión que dos palabras tan grandes juntas ¿verdad? ¿O quién no recuerda aquellas benditas mañanas en el puente de la Inmaculada donde tus padres casi más emocionados que nosotros su hijo se apresuraban a despertarnos para darnos una de las mejores noticias que podían existir? Había llegado la hora de comenzar a decorar la casa para recibir al hijo de Dios. Era el momento de empezar a recordar todas las vivencias que habíamos tenido en las anteriores navidades y con gran entusiasmo uno se levantaba corriendo de la cama para ir a buscar todo y poder comenzar a montar el Belén aunque si me lo permití sinceramente no pienso sino afirmo que es una de las tradiciones más bonitas que tenemos hoy en día es hacerlo rodeado de nuestros seres queridos. En primer lugar íbamos a poner papel piedra así podríamos comenzar a hacer el fondo rocoso luego íbamos al campo y una vez allí comenzábamos a recolectar tierra piedra musgos plantas y todo lo que viéramos que podía encajar con la escena aunque realmente lo que era totalmente imprescindible y de ninguna manera nos podíamos olvidar eran las ramitas de lantisco y de carrasca ya que era lo que le daba el auténtico toque navideño al Belén. Volviendo a la familia y a la unión de esta también es tiempo de reunión de ir colocando velas en las coronas de aviento de reencuentro de nostalgia también de tristeza por aquellos que ya no están pero sobre todo tiempo de las cenas de agradecimiento por todo lo bueno ocurrido durante el año en nuestros hogares aunque para hablar de hogar hablo de mi pueblo bueno en realidad de la navidad en mi pueblo de las buñolas de los ratitos con la hermandad las tardes en la casa de la abuela haciendo pestiños buñuelos y los famosos rosquitos que a todos nos encantan de la zambombá con los tuyos y el chocolate caliente las calles llenas de luz y alegría y los días de misa todo es perfecto en arco cuando llega la navidad como no no podía olvidar una de las celebraciones más importantes el Belén viviente de mi pueblo y no quedando indiferente a ningún acontecimiento de los anteriores declarado como interés turístico de Andalucía pues una obra de arte como tal no se puede aguantar en él se respira el aroma a pan recién hecho a los dulces a romero y al tan característico acera quemada que tienen nuestras calles ese día por los cientos de antorchas que guían el camino hasta el nacimiento de Jesús y es ahí en esa última parada tras decenas de escenas de escenas en cadena se encuentra lo que hoy vemos reflejado en este precioso cartel la imagen que vemos a mi izquierda constituye parte de la historia de nuestra navidad siendo así el trigésimo cartel ganador del concurso extraordinario de fotografías celebrado el pasado 23 de octubre la fotografía realizada por Miguel González Vlázquez representa una preciosa estampa en la que podemos contemplar la adoración de los reyes magos a Jesús recién nacido este magnífico diorama ha sido realizado por las numerosas horas de trabajo amor y cariño de Antonio Bernal González sin duda de más está decir que es un excelente trabajo en primera instancia encontramos a José contemplante con una expresión totalmente serena asimilando el milagro de la vida velando por el preciso niño que acaba de nacer y anhelando por el cariño de todo el pueblo hacia el recién llegado junto a José encontramos a la Virgen María cubierta de azul pureza y expectante ante lo que la vida le ha regalado sobre sus brazos una estrella caída del cielo así como el propio lema de la escena estrella que por nombre tiene Jesús el rey de reyes hijo amado y redentor eterno de nuestras vidas esto es una prueba de que los hermanos Castel autores de la figura ya reiteradas veces nombrados en anteriores presentaciones tienen el arte por mano y el alma por estilo volviendo al cartel rodeando al niño Jesús se presenta una compañía leal fiel y ante todo con un cariño infinito hacia el Mesías así es hablo de los dos perros expectantes y tratando de descifrar que acaba de suceder en el pesebre tras ello un gato aparentemente dormido símbolo de paz y reflejo del agautamiento que se ha de respirar en la escena al fondo del diorama un burro y una mula figuras tan amadas que con sus más ansiadas tiernas y brillantes miradas no dejan de idolatrar al alma más brillante del corral por último dos de los tres reyes magos los dos admiradores con miradas llenas de plenitud hacia el pesebre y como anteriormente nombré rindiendo homenaje al hijo de Dios Melchor trae en su mano un precioso frasco repleto de mirra proclamando con su obsequio la humanización de Jesús Baltasar por otro lado entregará oro al recién nacido dejando saber quién sería el rey del mundo y así fue como Dios daría sus frutos en un tierno niño al que hoy en día conocemos como Jesús el hijo unigénito así que sin más vueltas de hojas feliz navidad familia y feliz navidad amigos pero desde lo más profundo del corazón feliz navidad arcos de la frontera que hermosura de palabra gracias de nuevo por el regalo de tu presentación nosotros los belenistas queremos responder a tu labor por la entrega de un presente un detalle un símbolo a modo de pesebre que te recuerde siempre la emoción de este momento realizará la entrega del mismo vicepresidente de la asociación don Juan Miguel Garrucho y procederá a la lectura de un pergamino de agradecimiento el tesorero de la asociación también se lo agradecemos para que tenga un recuerdo con este pergamino la asociación de belenista la adoración agradece a don Manuel Moreno Telles su desinteresada colaboración como presentador del cartel anunciador de la navidad de arcos 2023 enhorabuena seguimos ya con la última parte de nuestro acto de hoy si hay una cualidad que nos describa los belenistas es la gratitud es de bien nacido ser agradecido los miembros de esta asociación somos muy conscientes de la necesidad de agradecer a todos y cada uno de los que trabajáis para conseguir que cada año nuestro Camborio siga recibiendo multitud de visitas de todos los países que nuestro Camborio forme parte de la guía turística de arco que la delegación de turismo de esta ciudad se preocupe que le informemos de cuando se abre o no se puede abrir por algún motivo por todo esto no sería posible sin la colaboración desinteresada de nuestros compañeros que todos los días suben esa cuesta de Belén pasan por el callejón de las Monjas hasta llegar a la plaza Botica para adentrarse en la calle Maldonado donde se encuentra nuestro Camborio ellos silenciosamente realizan sus guardias y cuidan de mantenerlo limpio y aseado que no haya un desperfecto bombilla fundida la fuente que no tiene agua y no funciona la niebla que no se quita una figura que se ha caído estas personas para nosotros son los amigos del Camborio y hoy queremos agradecerles esa labor con una sencilla insignia de una figurita que nos representa el niño Jesús y un pergamino como recuerdo de este día pero no nos podemos olvidar del artífice de esta gran obra de nuestro Belén del Camborio el que ya no está con nosotros pero que su legado y su recuerdo inundan los corazones de todos nosotros nuestro compañero y amigo Antonio Bernal por favor suban al escenario los amigos del Camborio Nieves Cabrera Maris Roldán Aurora Ortiz Juan Miguel Garrucho Juan de Dios Barroso Juan de Amaya Vicente pero no nos olvidamos de aquellos que también han realizado muchas guardias y que han real y que la han hecho desinteresadamente y que ya por varios motivos no pueden realizarlas ellos son Salvador Aurelio Sánchez Andrés Benítez y nuestra presidenta Carmelita que tantas guardias ha realizado por favor un fuerte aplauso para ellos y que suba al escenario el delegado de cultura que nos ayude a poner estas insignias bueno pues otra vez lo mismo la asociación de veranista la adoración agradece voy a decir solamente el nombre de uno y ya está todo lo incluido don Juan Miguel Garuso Rubiale su labor en el Camborio pero en especial hoy queremos reconocerle el esfuerzo que hace al formar parte del grupo que diariamente lo abre mejorando su conservación y presentación pública este niño Jesús que le entregamos es muestra de nuestro sincero agradecimiento enhorabuena bueno pues yo os quiero decir otra cosa que nuestro secretario nuestro tesorero no sabe que también que hacía guardia y cumplía también sus obligaciones para abrir Camborio hice guardia en una época pero claro todo cambia y entonces ahora pues tengo otras obligaciones pero muchas gracias por todo la verdad que es que la asociación nuestra Cine del Camborio lo consideramos ya no solamente un balén artístico sino casi casi un museo porque yo he estado mirando pueblos o ciudades muy cerca de nosotros y la verdad que lo que un museo lo puede abrir cualquier entidad el problema está en mantenimiento el problema está en una persona que lo abra y lo cierre diariamente porque hacer un museo vale se hace como el de Jerez por ejemplo que estuvo mucho tiempo el problema está quien lo abre y quien lo cierra entonces resulta de que el nuestro tenemos el grupo que lo abre y lo cierra y además que es un museo artístico de manera que queremos agradecerle todo este trabajo que se hace participamos con la delegación de cultura y participamos con turismo no sé cuánto una vez llegamos al año 40.000 o sea sobrepasamos los habitantes que había en Arco hay mucha gente de Arco que todavía no conoce la calle Maldonado yo llego al barrio Bajo lo digo allí oye no habéis visto el museo el Belén que tenemos y resulta de que no lo conocen de manera que esto es una forma de agradecer públicamente el trabajo que hacen yo voy a ser muy breve porque además estoy ronca quiero darle las gracias al excelentísimo ayuntamiento que tanto nos ayuda en todo lo que puede nos ayuda y a vosotros mis compañeros de Belenistas y a los asistentes por seguir viniendo acompañándonos a todos los actos para que el Belenismo siga adelante y hoy tengo una satisfacción personal el presentador del cartel es hijo de un alumno mío eso para mí ha sido una cosa fantástica ya no digo más nada más ruego la presencia del señor alcalde de esta ciudad para con sus palabras cerrar el acto bueno muy buenos días y brevemente lo primero pues agradecer la presencia de todos ustedes aquí esta mañana dar las gracias también a la asociación de Belenistas la adoración porque son un componente cultural fundamental de nuestro pueblo de Arcos de la Frontera felicitar al autor de la fotografía a Miguel Blasque la verdad que me encanta el encuadre y también pues una forma muy original este año de presentar el cartel para que no todos los años sean parecidos me parece bastante acertado por la parte de diseño y también por la parte artística de Miguel y que ni decir tiene pues el trabajo de nuestro amigo Antonio que en gloria esté y por último pues felicitar al presentador a don Manuel Moreno Telles de Cácta Levin Algalgo en Rama de Buen Árbol felicidades y no sé si te has dado cuenta de la casualidad hiciste el trigésimo pregón de Cofraes de la Salle y hoy estás haciendo la presentación del trigésimo cartel de la Asociación de Belenistas de Adoración y también no sé si tú lo sabes yo hice esta presentación de cartel igual que tú hace tiempo también a instancia de nuestro amigo David Vaca y ten cuidado con las coincidencias que mira donde he terminado yo pues nada la verdad que agradecerte tus palabras que sigas por ese camino la ingeniería está genial eso es lo que te va a dar de comer pero esta parte artística no la pierdas nunca porque es importante que tengamos en nuestro pueblo valores como tú jóvenes e implicados con la cultura de Arcos de la Frontera y de lo que más me ha gustado de todo lo que has dicho que todo ha sido muy bonito es como has terminado y es como también voy a terminar yo dándole importancia a felicitar a tu pueblo en las Navidades así que muchas gracias Manuel por inspirarnos y voy a robarte las palabras Feliz Navidad Arcos de la Frontera muchas gracias Queridos amigos llegamos al final de este entrañable acto y lo hacemos como lo hacen las familias en Navidad cantando esta mañana van a entonar villancicos unas voces muy especiales el coro parroquial de San Francisco un clácido aplauso para ellos y Feliz Navidad a todos Bueno somos el coro parroquial de San Francisco y queríamos dar las gracias a la asociación por contar un año más con nosotros por fiarse de nosotros espero que os guste estos villancicos que hemos hecho este año con todo el cariño del mundo falta nieve que por motivos laborales pues tiene que estar ahí pero que también forma parte del coro espero que lo disfruten muchas gracias un día en diciembre paseaba una niña a la calle de una gran ciudad voy a entregar un presente de aquellas personas que buscan su lugar que hay lugares donde cada día un reina un reino a la paz bajo un ángel que hará que tu vida se unirá a su mar sueña 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 al niño que a tu lado siempre estaré en tu todo reina de amor que un día en diciembre vino a la ser sueña al niño Yo amanez, que a tu lado siempre estaré, que este invierno frío es la luz, que a mi descubro hoy quiera volver. No temas, que tu amor, vida mía, siempre grande prometo cuidarte, estar cerca de ti. Que tus miedos sean compartidos, tú solo no estás, la alegría llega, siempre sonríe, que ya es Navidad. Sueña el niño Manuel, que a tu lado siempre estaré, que en tu cor, reina el amor, que un día en mi piel revino a nacer. Sueña el niño Manuel, que a tu lado siempre estaré, que este invierno frío es la luz, que a mi descubro hoy quiera volver. Sueña el niño Manuel, que a tu lado siempre estaré, que en tu cor, reina el amor, que un día en mi piel revino a nacer. Sueña el niño Manuel, que a tu lado siempre estaré, que en tu cor, reina el amor, que un día en mi piel revino a nacer. Sueña el niño Manuel, que a tu lado siempre estaré, que en tu cor, reina el amor, que un día en mi piel revino a nacer. Sueña el niño Manuel, que a tu lado siempre estaré, que en tu cor, reina el amor, que un día en mi piel revino a nacer. Sueña que ya nacido, el hijo de Dios, en Belén. Sueña el niño Manuel, que a tu lado siempre estaré, que en tu cor, reina el amor, que un día en mi piel revino a nacer. Sueña el niño Manuel, que a tu lado siempre estaré, que en tu cor, reina el amor, que un día en mi piel revino a nacer. Sueña el niño Manuel, que a tu lado siempre estaré, que en tu cor, reina el amor, que un día en mi piel revino a nacer. Sueña el niño Manuel, que a tu lado siempre estaré, que en tu cor, reina el amor, que un día en mi piel revino a nacer. Sueña el niño Manuel, que a tu lado siempre estaré, que en tu cor, reina el amor, que un día en mi piel revino a nacer. Sueña el niño Manuel, que a tu lado siempre estaré, que en tu cor, reina el amor, que un día en mi piel revino a nacer. Sueña el niño Manuel, que a tu lado siempre estaré, 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 que a tu lado siempre estaré Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar Otro año mis sueños más, el hecho realidad Los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más que la voluntad Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dupe Navidad, el calor de hogar Ven a casa, ven a plantar, que ya llegó la Navidad Ven a casa, ven a plantar, que ya está aquí la Navidad Gira el mundo, gira el reloj, gira el viento, la mar y el sol Dale vuelta a tu corazón, llena el olor, amor Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dupe Navidad, el calor de hogar Ven a casa, ven a plantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Que hasta aquí van a brillar! Cuando diciembre se acerca, la luz ilumina toda mi ciudad. La gente está contenta, ¿será que algo bueno tendrá que pasar? Párate y mira sus ojos, están llenos de felicidad. Deja la tristeza, saca toda la alegría, se acerca la Navidad. Se acerca la noche buena, todos en familia, vamos a iniciar. Alejar todo lo malo, dejar que lo bueno se haga realidad. Párate y mira sus ojos, están llenos de felicidad. Deja la tristeza, saca toda la alegría, el tiempo de celebrar. No puedo hacer un niño, ven conmigo a ti al sol. Este mar será tuyo, tona será. Tu nacimiento, una primera Navidad. No pierdas el tiempo, vamos a cantar. Soy feliz por el camino, que va mucha gente camino al portal. María está contenta, se nota en su cara, viéndonos llegar. Párate y mirá sus ojos. Es Navidad, está lleno de felicidad. Es Navidad, está lleno de felicidad, soñando a la alegría. La fe es la Navidad. Pueda ser un niño, ven conmigo aquí al portal. Este estar será, solo con la vera. Es una primera, una primera, una vida. Lo que va a hacer, vamos a cantar hoy. Es Navidad, es Navidad, es Navidad hoy. Es Navidad, es Navidad, es Navidad. Es Navidad, es Navidad. Pueda ser un niño, ven conmigo aquí al portal. Es Navidad, es Navidad. Es Navidad, es Navidad. Es Navidad, es Navidad. Es Navidad, es Navidad. Para que todos los días sean Navidad, para que cada deseo se haga realidad. Es Navidad, para que el mundo sonríe al despertar. Para que se abra la puerta y no se cierre más. Para que el cielo se vista de color. Es Navidad, es Navidad, es Navidad. Para que llueva semillas del amor. Es Navidad, es Navidad. Para que al fondo esos campos son tu olor. Es Navidad, es Navidad. Para que cantes o más de una canción. Eso de Abre Borricito, Abre Burro, Abre. Abre Borricito, que llegamos tarde. Abre Borricito, vamos a ver. Es Navidad, es Navidad. Es Navidad, es Navidad. Para que llenes de luz la oscuridad. Es Navidad, es Navidad. Para que nunca te canses de volar. Es Navidad, es Navidad. Para que el día te enseñe la verdad. Es Navidad, es Navidad. Para que el viento te sirva al caminar. Eso de campana, sobre campana Y sobre campana una Paso más grande a pensar Ver hasta el niño en la puma En Navidad Para que siempre cosecha de ilusión En Navidad Para que todo sea solo un corazón En Navidad Para que el frío se llene de calor En Navidad Para que no me equivoque de canción En Navidad De quien eres, todo vestido de gusto En Navidad De quien eres, todo vestido de gusto En Navidad Para que llegue a ser luz la oscuridad En Navidad Para que nunca te canses de volar En Navidad Para que el día te enseñe la verdad En Navidad Para que se abra la puerta y no se cierre más En Navidad En Navidad En Navidad La alegría en este día, ¡ay qué feliz! La alegría en este día 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 La alegría en este día